Y para analizar más a fondo las implicaciones que tienen las muertes de estos seis campesinos, entre ellos los dos menores, para el futuro del ejército de Nicaragua, nos acompaña Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Félix Maradiaga, director del IEP, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, y exsecretario del Ministerio de Defensa. Buenas noches, Félix, Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando. El ejército, en el comunicado que emitió hace dos semanas, solo identificó a un muerto. Ahora, desde que la víctima, la madre de los dos menores, ha presentado esta denuncia, ¿cuál ha sido la reacción del ejército? ¿Han reconocido que entre esos seis muertos estaban también estos dos menores? Hasta ahora mantienen, al parecer, una decisión de dejar las cosas en silencio. Todo sindicato tiene una estrategia de mantenerse en silencio porque no conocemos ninguna posición del Estado, incluyendo a la policía y a la fiscalía, porque el ejército, la versión que dio es la misma inmediatamente después de que mataron a las seis personas. No hay una información oficial ni hay una actitud de dar la cara frente a la señora Elea Valles, que es la que se encarga de descubrir, diríamos, una buena parte de la verdad, dándonos a conocer que de los seis, cuatro son tan vinculados a ella, su cuñado, su esposo y los dos hijos. Félix, ¿cómo se interpreta este silencio, no solo del ejército y del alto mando del ejército, sino también de la policía y la fiscalía? ¿Qué consecuencias tiene que las autoridades intenten negar que durante ese operativo militar murieron esas tres personas que están identificadas con un nombre y apellido, incluidos dos menores? El silencio es parte de una estrategia institucional que históricamente les ha dado resultado. Es decir, en casos como estos, que no son casos aislados, el SANID ha reportado muchos de ellos, otras organizaciones como CPDH, el mismo IEP, en reportes históricos hemos visto una serie de operativos que son a lo mínimo sospechosos y históricamente, digamos, el silencio institucional ha resultado porque hay, de parte de la sociedad nicaragüense en su conjunto, pero particularmente de los tomadores de decisión, una actitud de gran concesión al ejército de Nicaragua en cuanto al cumplimiento de la constitución política de su mismo manual de comportamiento y procedimiento. Hay que decirlo, Carlos Fernando, esto no es nuevo. Aún en los gobiernos anteriores, durante el gobierno del doctor Arnoldo Alemán, de don Enrique Bolaños, había preocupaciones. Yo estuve en muchas reuniones del Gabinete de Gobernabilidad y Seguridad, donde se trataron casos similares a esto, y la justificación de que es un asunto de seguridad nacional funcionaba muy bien, digamos. Ellos saben que con el tiempo la sociedad dejará pasar esto como otro capítulo más y resuelto. Lo que estás diciendo es que las autoridades están apostando a que en nuestra sociedad hay una cultura, incluso de complicidad con un crimen en el que murieron dos menores, a los que el ejército no puede demostrar ni que son delincuentes, ni siquiera que son alzados en armas. Lo has puesto clarísimo, es complicidad ante un clima de impunidad. Porque hay que decir algo claramente, muchos de estos operativos, no este en particular porque no se conocen a profundidad los hechos, pero sí están sustentados en planes de seguridad en el campo, de grupos que andan armados, algunos de ellos cometiendo, digamos, fechorías, pero hay un patrón de comportamiento de uso excesivo de la fuerza, de actuación militar al margen de la ley, de ejecuciones cuando en Nicaragua no existe la pena de muerte. Nos decía un sacerdote, que me vomito su nombre por seguridad, en una de las entrevistas que hacíamos por un estudio que estaremos próximos a estudiar, y decía, en Nicaragua se está aplicando la pena de muerte en el campo, porque cuando se hacen las denuncias esta gente aparece muerta, no son capturadas y no son llevadas a la justicia para que respondan si acaso hay una denuncia. Entonces este es un patrón de comportamiento que debe detenerse, porque ciertamente se está saliendo de control. Se conoce, a ciencia cierta, cómo ocurrieron los hechos. El ejército habla de un intercambio, de un enfrentamiento, presentaron armas recuperadas, hablan en efecto de seis muertos identificando a una sola persona. La madre, Lea Valle, ha recabado mucha información de campesinos, de comunidades que al parecer estaban cerca del lugar, o llegaron al lugar en algunos momentos después, en esa madrugada de este domingo. La referencia indica que ese lugar es un punto de llegada, de llegada de campesinos en las comunidades, en diversos lugares, porque ella comparte montados y a pie, porque además recordemos que fue a madrugada el domingo, es decir, coincide porque ella habla de más de 200 personas, 280, que incluso cuando ella se traslada, desde la madrugada, ella está recibiendo comunicación, incluso hay momentos que le preguntan que si va llegando, porque el ejército después que lo mata deja disposición militar de que se abra una sola fosa, un solo hoyo, y ahí ella encuentra ya enterrados a los armados. Ella claramente lo dice y alcanza a ver a sus niños ya en un estado de composición y los terminan de enterrar así. El ejército, que he dicho sea de paso de acuerdo al artículo 92 de la Constitución y al 97, no tiene facultades para hacer lo que ha hecho. Y aun cuando Félix nos comparte como el mensaje de buena nueva, de seguridad y de aceptarlo, constitucionalmente está prohibido. La Constitución establece que el ejército de Nicaragua está creado para otra finalidad y combinado con el 97 que dice que es misión fundamental de la policía prevenir y perseguir el delito. Aquí hay una disputa en el cuanto a que si estos alzados en armas están motivados por razones políticas, tienen alguna justificación o son delincuentes como alegue el ejército que les atribuye una serie de delitos que nunca podrían haber sido atribuidos a esos niños y a esos menores. Pero en el caso de que existiese algún elemento para incriminarlos en delitos, ¿cómo se explica o se puede justificar un operativo militar de este tipo? No hay manera de justificar ese operativo militar. Solo con las explicaciones que nos presentaba Félix de querer políticamente enviar mensajes a la sociedad, pero el orden constitucional le prohíbe al ejército hacer de policía. Solo dice el artículo 92, en situaciones extraordinarias el presidente de la república en gabinete, una vez que la policía sea superada ante grandes conmociones sociales, estaríamos frente a un estado casi de guerra y reconocido que hay grupos aeromilitares armados que le están inestabilizando al país y que la policía no puede y entonces el ejército entra. La presentación que hace el ejército es confesa en términos institucionales, porque ellos dicen matamos a seis delincuentes y parte sin novedad. El mensaje era que los aceptáramos y que aplaudieramos. Además, dice el coronel militar, dice, y la comunidad está celebrando, le aplaude, los productores están tranquilos porque hemos matado a violadores, los eliminamos porque es el concepto. Y todo lo que él dice, y dice, los condena porque son delincuentes consumados, todo eso no es facultad del ejército. Quien debía aparecer en ese sentido era persiguiendo a la policía. Bueno, pues en entremos, porque lo acostumbran además, operativos combinados, pero el militar dice que son delincuentes consumados y ahí hay un hecho trascendental. Ya no se puede comprobar si son delincuentes porque a los muertos no se les somete a proceso, ya los mataron. Y entonces más bien ahorita el desafío del estado, del ejército, de la policía y la fiscalía es más bien esclarecer las muertes porque era la policía y la fiscalía la que tenía que probar que se trataba de todos y cada uno de ellos, de delincuencias además, con un extremo grave. Dice el ejército que eran reconocidos delincuentes y ahí pasa una parte que tiene que ver un cuestionamiento humanitario. Conocían a las familias porque la señora nos da un testimonio como las tenían persiguiendo. Solo bastaba decirle, señora, aquí están, la vamos a esperar. La policía se está constituyendo para el levantamiento de cadáver, el reconocimiento. Entonces el ejército hizo suyas funciones que no las tiene con agravantes que redundan en violaciones tras violaciones porque priva de la vida. Además queda en duda con el aparecimiento de los niños la versión oficial de que se trató de un combate porque obviamente esos niños no combatieron. En febrero de este año en este programa y en Confidencial presentamos una investigación periodística analizando los escasos datos disponibles sobre las acciones, los comunicados del ejército e investigaciones como las que hacen ustedes en el CENID en un periodo de seis años, de febrero 2011 a febrero 2017. En ese periodo, según estos reportes, 22 de 25 miembros de grupos armados murieron en enfrentamientos con el ejército. No hay registro de heridos ni de capturados en combate. Es decir, pareciera que hay un patrón de comportamiento en este tipo de relaciones como una política de Estado en la que solo hay muertos. En efecto, esa es la palabra, es un patrón de comportamiento y el patrón en nuestra lectura es la siguiente. Primero, existe un monitoreo de personas en el campo que han tenido particular experiencia militar con grupos como el Frente Norte 380, los grupos rearmados, inclusive con la contra. Y cuando estas personas tienen ya sea relación con alguien que han alzado en armas o alguna expresión política, empieza un periodo de acoso. Hemos documentado casos como por ejemplo el de Guadalupe Borges, Pablo Negro, que fue muerto en la zona de Honduras. Él recurrió a varias organizaciones para expresar el acoso político y militar que tenía en su zona. El caso de Bernando Rojas, alias Apoyol, que está alzado en armas. El caso de Teferín Ortiz, alias Sargento. El mismo caso de Colocho. O sea, hemos monitoreado por lo menos siete grupos armados y en cada uno de ellos, como parte de lo que has llamado correctamente el patrón, vemos lo siguiente. Primero, todos están asociados a la resistencia nicaragüense. Curiosamente, no vas a encontrar ninguno de estos grupos que tenga una afinidad política o neutral, sino que realmente hay una tremenda coincidencia, que no es coincidencia, entre perseguidos y su naturaleza de desmovilizado de la resistencia o la contra. En segundo lugar, que la comunidad los reconoce como personas abiertamente opositoras al gobierno y como parte de lo que yo llamaría la segunda fase de acoso, el alzamiento de estas personas. No es extraño que algunas de estas personas, al alzarse en armas, se vinculen, digamos, a otros delitos. Todos sabemos que la vida de rearmados en el campo no es con fitas los que andan tirando. También muchos de ellos andan transfiriendo la ley. Pero para eso, como correctamente has explicado, hay procedimientos que han sido en cada uno de estos casos violentados. Volvamos a la reacción de la sociedad que mencionaba Félix. Bueno, se han pronunciado varios obispos de la conferencia episcopal demandando justicia, demandando investigación, medios de comunicación, miembros de la sociedad, organizaciones como las que representan ustedes. Hasta ahora no se ha escuchado una sola voz de los gremios del sector empresarial y tampoco de los productores hablando sobre esto. Aunque hubo una reunión esta semana de la cúpula del sector privado con la policía, donde dice que hablaron del tema del abejiato en el campo, pero no se refirieron a este tema. ¿Qué se puede esperar? ¿La sociedad está impasible, está dividida, está indiferente? ¿O hay acaso una capacidad de reacción y de mandar justicia ante esto? En nuestra valoración, nuestra opinión y además por cómo se ha estado desenvolviendo el presente caso, que dicho sea de paso, es como un momento de clima, ya una crisis para socialmente y políticamente. El ejército tiene un grave problema y lo tenemos nosotros, porque a mayor represión, fuerza militar, por supuesto hay un atentado a la vida, contrario a lo que venden de muros de seguridad, eso ya hace crisis. Y después esa etapa de consentirla, porque ya de paso la campesina que ha sido extraordinariamente valiente viniendo desde el aire, ella ha estado siendo llamada por cantidad de campesinos que se sienten y nosotros incluso ya hemos recibido llamadas reafirmando otros abusos. O sea, hay un, decimos crisis porque hay denuncias y la policía no es ajena a esto, es parte protagonista y si no cómplice porque dejar hacer, dejar pasar renunciando a su función constitucional y después no, en cuanto a la función de policía y después no investigar porque en el caso que acaban de también de recibir denuncia del CENIS de otro campesino al lado de Guamblán, que lo mataron alante de su esposa, sus dos hijos, va a la policía a denunciar y le dice, fue el ejército, váyase al ejército, va al ejército y más bien le quitaron las cartas de compraventa y le dice, váyase a su casa porque el problema se va a meter, a un campesino que acaban de matar, que acabamos de recibir una denuncia a nosotros y mandamos comunicación también al ejército y a todas estas instituciones. Entonces, ya definitivamente todos tenemos problemas, todos estamos perdiendo, pero el ejército y la policía y los operadores de justicia también ya están en un serio aprieto porque hay un proceso de descomposición que está más visible, socialmente no está aplaudido, no es cierto, hay mucha, incluso la señora, nosotros como nunca hay una confluencia de situaciones con este caso, donde incluso la señora está recibiendo mucha solidaridad. Ahora, ¿cómo afecta esto al ejército de Nicaragua? El ejército de Nicaragua no es una banda de delincuentes que están perpetrando, me refiero a la oficialidad del ejército, a sus miembros, celebrando que estén perpetrando operativos militares en los que están matando menores. Es decir, es un ejército que se ha formado en una perspectiva no solo de la constitución, sino de respeto de valores y de derechos humanos y puede ser que exista una política que está provocando esto, pero en las filas del ejército, ¿qué reacciones puede haber? Yo he tenido la oportunidad de conversar, obviamente bajo carácter confidencial, con algunos oficiales y además con oficiales retirados. Y te voy a decir que esto es muy doloroso. Si lo es para mí como civil que trabajé 10 años en el Ministerio de Defensa, porque yo tengo una visión favorable del ejército en cuanto a su transición, se habían obtenido logros importantes en materia de modernización, del entrenamiento de muchos oficiales en derechos humanos. Sin embargo, conozco otro rostro del ejército que tal vez no es muy público. Y es el hecho de que su experiencia, como probablemente ningún ejército en Centroamérica, en tratamiento de la contrainsurgencia, le coloque una posición ventajosa para operativos de esta naturaleza, que fueron aplaudidos por todas las instituciones políticas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ejército ha actuado bajo gran permisidad, sabiendo que existe una constitución política, un código militar, pero que las autoridades políticas, concretamente la Asamblea Nacional, el Ministerio de Defensa, que ahora prácticamente no existe, el presidente de la República, tenían gran permisividad. Fue permisivo el doctor Arnoldo Alemán, don Enrique Bolaños, contrario a su promesa de gobierno, fue tremendamente permisivo con el ejército de Nicaragua. Entonces, debo decir con mucha tristeza que soy muy poco optimista, porque contrario a lo que se pueda pensar, que esto es un episodio ligado a la administración de Ortega estrictamente, no sucede así. Lo que ha pasado es que al existir esa falta de controles civiles democráticos al uso excesivo de la fuerza por parte del ejército, eso le ha dado al régimen de Daniel Ortega muchísimo más facilidad para instrumentalizar el ejército con fines políticos, pero porque esos controles no existían. Y esa cultura dentro de la nueva oficialidad es cada vez menor. Es decir, se aplauden como operativos que los militares te lo dicen, deberían agradecernos lo que hemos logrado. Las voces críticas dentro del ejército son excluidas y mandados a retiro rápidamente. Así que lamentablemente soy muy poco optimista, Carlos Fernando. Gracias, Félix Maradiaga, Gonzalo Carrión. Habrá que ver cuál es el destino de este caso en las instancias judiciales nicaragüenses y si llega a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pero bueno, estos son los dilemas que enfrenta hoy el ejército de Nicaragua. Está en una situación límite provocada por su política de muertos en combate, en la cual no hay heridos ni capturados y se pone en evidencia que bajo el pretexto de la seguridad en el campo, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad que deberían ser investigados y castigados. Y por el otro lado, es también una situación límite para el país, o al menos para la gente decente de Nicaragua, que todavía es la mayoría, que no debería seguir tolerando que se sigan cometiendo estos crímenes sin que los culpables sean sometidos a la justicia. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.